suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones manualidades el aprende y crea 14 ideas de objetos de cocina idea 1 rayador en pared idea 2 batidoras decorativas idea 3 rayador como organizador idea 4 cafetera reciclada idea 5 latas metálica de alimentos idea 6 cubiertos y colador idea 7 tazas de macetas idea 8 coladores y ollas para decorar idea 9 tabla para cortar idea 10 cuchara grande para decorar idea 11 base para crayones idea 12 cuchara grande para decorar idea 13 lámpara de mesa con plato metálico idea 14 cuelga llaves con cubiertos idea 5 gracias por estar aquí espero que estas manualidades desean de gran utilidad en tu hogar comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna manualidades idea 5